Yo llamaría que es un acto brutal, al cual nosotros condenamos, pero que también hay que decirlo que es una caza ilegal. En el Perú está prohibido la caza de delfines, ya sea para su consumo o usarlo como carnada. Entonces, lo que nosotros hemos observado son unos delincuentes. No hemos observado a pescadores artesanales que realizan esta actividad legalmente. Eso hay que dejarlo bien en claro. Entonces, hay que diferenciar a ambos tipos de pescadores, porque la pesca artesanal es la que sostiene toda nuestra alimentación en el Perú. Decir que todos los pescados que nosotros consumimos se han hecho por pescadores artesanales que son delincuentes, ese es un exceso. Nosotros no lo creemos así, sabemos que los pescadores artesanales tampoco son de esa manera y por eso tenemos que ser muy cautos. Ahora, sin embargo, ante la denuncia, la cual nosotros hemos observado, es un delito. Y por eso es que nosotros lo primero que decimos es, bueno, ¿y quiénes son estos para perseguirlos? Entonces, mientras no se nos facilite esa información... ¿Y la calificación correspondiente al caso? Efectivamente, que la tiene a cargo el Ministerio de Ambiente y la supervisión que también está a cargo de los gobiernos regionales. Y produce que ha intensificado justamente para que las embarcaciones vayan con sus aparejos de pescas adecuados, para que lleven su carnada antes de salir, ¿no? Y para que se pueda observar a quiénes son los que están vendiendo para que no exista actividad ilegal. Esta actividad ilegal es totalmente sancionada. Entonces, lo primero que nosotros es que reconocemos y agradecemos y saludamos a esta ONG y a otras ONGs que quieran participar en este proceso de cuidar nuestro medio ambiente. Estamos en la misma línea. Queremos cuidar nuestro medio ambiente, pero también tenemos que ser responsables en no generalizar con los que hacen esta actividad de manera legal, de manera permitida, que tienen permisos de pesca, que tienen contratos que son aprobados, digamos, que exportan. Existe una partida arancelaria para hacer exportaciones de tiburón. Y en el mundo también existe cuando la actividad se hace de manera legal. Entonces, hay que diferenciar la ilegalidad de los que son los legales. No hay que meterlos a todos en un mismo saco. ¿Y referente a la exigencia de esta ONG para que se legalice una veda o ponga ya al ministerio ya una veda exacta referente a este tema? Sí, fíjese, nosotros tenemos protocolos para establecer vedas. Lo hacemos en todas las pesquerías. Así como podemos hacer vedas reproductivas, vedas de juveniles, vedas por zonas focalizadas, vedas en ciertas millas. También podemos restringir ciertos aparejos de pesca y también podemos irnos hasta el otro extremo, que es evitar la comercialización total, ¿no? Tanto de la carne como de la aleta. O sea, hay diferentes instrumentos que nosotros tenemos, pero no se puede hacer a solicitud de. Se tiene que hacer con un estudio científico, ¿no? Y el estudio científico lo dio Imarpe. Imarpe ha venido estudiando este tema de los tiburones y de los delfines desde hace muchos años, ¿no? Entonces, lo que se necesita justamente ante este tipo de denuncias es poner en práctica estas actividades científicas. Nosotros, para ponerla en práctica, tenemos lo que se llama el Plan Nacional del Tiburón, que viene desde mucho antes de esta denuncia y que está inclusive publicado en la página web del ministerio. Y le hemos puesto en consideración para comentarios y hemos trabajado con Minan al respecto. Y ya estamos avanzando en varios puntos. Entonces, nos hemos puesto metas que van desde 2014 al 2018 para evitar justamente que esta pesca sea ilegal y que se utilice de manera legal para justamente diferenciar a los buenos de los malos, ¿no? Porque acá existen malos pescadores también. Acaba de detallar un plan que ustedes tienen. Este plan también se va a agilizar de frente a la denuncia porque este tema ha sido muy sensible para toda la población. y quisiéramos saber cuál es el plan que ustedes están teniendo antes y después de esta denuncia. Fíjese, antes de la denuncia nosotros ya hemos trabajado con los temas de supervisión. Tenemos gente que ha sido sancionada. En el caso de los elefines le corresponde en realidad al Ministerio del Ambiente porque es un delito ecológico. En el caso de los tiburones, cuando hay tallas menores hay sanciones. Nosotros ya hemos sancionado al respecto. Hemos decomisado cuando hay sanciones. No solamente en el tiburón, sino en todas otras especies. La denuncia lo que trae en este aspecto es la conciencia de las personas por la preservación del medio ambiente. Por cuidar, no solamente a los delfines, sino a los tiburones. Y lo que nosotros a ese respecto decimos es que nosotros queremos una pesca sustentable. Todo el Perú quiere una pesca sustentable. Eso significa que hay que hacerlo de manera legal y hacer una explotación racional. Y eso significa también que si nosotros queremos cuidar las especies, tenemos que ordenar cómo se van a dar y regular cómo se va a supervisar a estos actores. Los permisos, a quienes comercializan. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Hemos intensificado en los puertos, por ejemplo, ahora, a raíz de esta denuncia, si están llevando o no están llevando su carnada. Si es que tienen permiso o no tienen permiso. Qué tipo de aparejos son los que están llevando y con quiénes van a comercializar. Además, estamos trabajando con Capitanía, que es la Policía del Mar, porque como se entenderá, la Capitanía del Perú son los que nos acompañan. Y también estamos viendo hacia futuro, y que está en nuestro plan de ordenamiento, sistemas de fiscalización que contemplen la trazabilidad del recurso. Es decir, que cuando usted observe algo del tiburón para la exportación o para el consumo interno que está permitido, usted pueda saber de dónde provino. Que usted sepa que esto vino de una actividad legal, no de una actividad legal. Nosotros condenamos totalmente la actividad ilegal y contra eso estamos luchando y lo vamos a seguir haciendo.